Y yo te estaba diciendo, ahora sí, parece que lo tenemos a Pablo Torello, te contaba que es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, que está a cargo de la parte audiovisual de la Facultad de Periodismo y que están ahí trabajando en un gran, filmando para armar todo un gran documental. Pablo, ¿estás en línea? ¿Te escuchamos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Todo bien, un gusto. Digo, bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. No, en absoluto, por favor. Con Radio Plus, este programa que no es lo que parece. Bueno, te escuchamos, contanos, digo, las sensaciones, lo que estás viviendo, digo, ahí en Venezuela, con esas imágenes que vemos nosotros, digo, de esa enorme marea roja que va a despedir al comandante Chávez. Sí, en principio, la idea nuestra, a diferencia de lo que muchos piensan, no estamos trabajando en televisión, sino que estamos haciendo un documental, pero en lo que se denomina normalmente fotorrealización. Fotorreportaje o fotoperiodismo. Esto es una sucesión de hechos que yo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y que culminan con esto, con la muerte del comandante Chávez, digamos, con las exequias, con el dolor del pueblo venezolano en las calles, que conformarán un libro de fotoperiodismo, de fotorreportaje, trabajando en ese género que es en donde alguna vez hace mucho tiempo comenzó, comenzamos a trabajar, que propone, digamos, una trilogía, ¿no?, que tiene que ver un poco con el dolor de un pueblo despidiendo a un líder. Así que aquí estamos con un equipo fotográfico de bastante calidad, bueno, y mezclándonos, tratando de escaparnos del protocolo de la embajada para mezclarnos entre la gente, para bajar a las calles de Caracas, que mezclan entre una profunda tristeza y una gran emoción y una gran emotividad, digamos. Este es un poco el pulso que uno puede palpar. Por momentos se ven escenas de llanto, de muchísimo dolor y de consternación de familia. Hoy está llegando más la gente del interior. Los días anteriores pasaron frente al fuéretro las personas más que viven en Caracas y hoy se están llegando personas del interior del país. Sí, bueno, realmente es un río, un río de gente, es un río de gente, una cola de 8 o de 9 kilómetros. Hay personas que están 18 horas esperando en la cola para verlo solamente 5, 10 o 20 segundos, que es lo que le permiten a uno pasar frente al comandante. Como dato, como dato quizás significativo, está siendo expuesto, digamos, a diferencia de Néstor Kirchner. Su fuéretro tiene un vidrio blindado, la gente no solamente fue... Las vallas, los vallados que hay están muy cerca del cajón del comandante, por lo tanto la gente puede tocar, puede tocar la bandera bolivariana, puede tocar el cajón y puede asomarse un poquitito a través de las vallas y cuando está al lado del cajón poder verlo, está el comandante con su boina roja, digamos, de paracaidista. Así que bueno, es un clima, como te decía, en principio de mucha tristeza, pero también de mucha emoción, digamos. La gente está... No es una cola de gente llorando y solamente, digamos, es una cola de gente movilizada, emocionada y consustanciada con un Chávez que parece que no murió, digamos. Hay una de las remeras más significativas que he visto. Ustedes saben que con las gorras, con las remeras, con las camperas, los chavistas tienen una cuestión muy fuerte con el simbolismo. Una de las remeras más significativas que he visto en estos días es una que dice todos somos Chávez. Y la gente la muestra y se la toca y cuando uno apunta con su lente es como que la gente quiere que veamos eso o al menos que eso quede retratado. Así que el nivel de movilización popular que estoy viendo modestamente y desde mi punto de vista es un nivel de movilización similar al funeral de Eva Perón, por lo que me han contado obviamente. O sea, es un río de gente, un río de gente que camina para despedir al comandante. Sí, yo te iba a pedir que lo repitas. Dijiste una cantidad de kilómetros, ¿cuánto fue lo que dijiste? Sí, ayer a la tarde eran 8 o 9 kilómetros se calculaban, nosotros caminamos la mitad solamente obviamente porque era increíble, pero 8 o 9 kilómetros seguro de gente que oscila entre 4 o 5 kilómetros cuando llega la noche y 9 kilómetros en las horas diurnas de gente que en una fila, pero además las filas son filas anchas, son filas de 4 o 5 personas, no son filas ordenadas de una persona. Y allí está la Guardia Nacional Bolivariana, el Ejército asistiendo, hidratando a la gente, que pasa con camiones, le dan frutas, comidas. Y la gente avanza, avanza en cuadras y cuadras y cuadras, hay gente que ha hecho 18 horas de cola. Así que, obviamente una experiencia profesional y humana interesante y la virtud, digamos, la suerte de estar en un hecho histórico. Yo creo que realmente Latinoamérica está asistiendo al nacimiento, paradójicamente, parece un chiste lo que estoy diciendo, pero está siendo testigo del nacimiento de un proceso que va a costar detener, digamos. Algo de todo eso pudimos ver con la figura de Néstor, pero indudablemente Latinoamérica está encaminada hacia un futuro que tiene que ver con esto, que tiene que ver con compromiso, con la responsabilidad, con el querer a la patria, con que la patria exista como concepto, digamos, esta cosa que tan claramente dijo Chávez en diciembre, cuando junto con todo su gabinete se le habla por última vez al pueblo en diciembre del 2012, diciéndole que se va a tomar un tiempo para ir a hacerse unas curaciones. Y este concepto de que la patria existe y la certeza de que a pesar de que Chávez murió, como dicen los bolivarianos, los chavistas, ha nacido, digamos, un mito o Cristo le ha dado a Chávez lo que le pedía, eternidad, ¿no? Porque realmente parece que, uno está acá y parece que no hubiese muerto, digamos, ¿no? Esto es la sensación. Nadie habla de un Chávez muerto pese a que todo lo llora. Digo, ahí cuando contabas esto de la remera me hacía acordar un poco a esta remera que en su momento, esta imagen que se creó en la Argentina con la muerte de Néstor, que era el Néstor Nauta. Digo, pero me parece que esto de todos somos Chávez con esa remera, con los ojos, con la mirada de Chávez, digo, me parece que tiene un... Digo, a ver, un mucho más fuerza, una cosa mucho más colectiva, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, es increíble. O sea, el nivel de... Uno que viene desde los 80 militando y que veía, bueno, cómo costaba construir un espacio de militancia continuo, estable, más o menos organizado y con proyección en el tiempo, lo que ha pasado acá, lo que ha pasado con los jóvenes en la Argentina a partir del proceso de Néstor y de Cristina Kirchner, lo que ha pasado acá es realmente increíble, increíble los niveles de movilización que tienen los sectores del chavismo, digamos, ¿no? Es realmente un proceso de militancia, de organización, de gestión del Estado, de gestión del Estado, porque, bueno, obviamente podría estar hablando largo rato de lo que ellos llaman las misiones viviendas, la misión salud, la misión escuela, el nivel de gestión que tienen y, bueno, y sin duda se ve traducido en la calle, a algunos se lo encuentran preocupados o pensando en qué deparará el futuro y en qué categoría o qué talla va a ocupar Maduro en este espacio institucional que se abre de ausencia a partir de la muerte del comandante Hugo Chávez. Lo que sí se ve es que parece estar a la altura de las circunstancias, al menos por lo que se vio en el traspaso de mando que se dio ayer, ni bien se hicieron los honores del Estado al comandante Chávez, a la noche se reunió la Asamblea Nacional y, bueno, obviamente designaron como presidente a partir de la muerte de Chávez, quien era vicepresidente Nicolás Maduro, quien convocó elecciones en menos de 30 días. Lo que se dice en las calles, y uno espera que así sea, es que si Maduro, que si Chávez sacó 8 millones de votos con lo que está pasando hoy con el nivel de movilización, Nicolás Maduro cuando se presente elecciones, que esto es lo que tiene que pasar institucionalmente, digamos, fallecido Chávez, asume Maduro y convoca inmediatamente elecciones. Lo que puede pasar es que si hay 8 millones de votos para Chávez, Maduro va a arrastrar un poco de toda esta cuestión tan sentida que son los funerales de Hugo Chávez Frías.